Bienvenidos al devocional Aguas Vivas. La palabra registra en 1 Pedro 5.8 la siguiente porción. Sé sobrio y velá, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Son tiempos rápidos y violentos, pero nosotros estamos preparados con el conocimiento que viene de la palabra de Dios. En esta palabra, nosotros encontramos las herramientas suficientes para ser frente al enemigo y saber que somos más que vencedores en el nombre de Jesús.